Hola, ¿cómo están? Yo soy Andy Kornick. Quería agradecer a Freddy López, el rey del estilo libre, por dejarme participar en su próximo video aquí. Amame mi vida. Mi personaje es Luis Darío, el protagonista que tiene una muy linda historia. Así que bueno, estén atentos que muy pronto va a estar en todas las panteras. Saludos.